Con esa pregunta, porque tengo un hijo que me va a dar un nieto, mi primer nieto, y entonces me dijo, no, estábamos haciéndonos un estudio ahí a su esposa, mi nuera, para determinar si el producto, como le dicen los médicos, viene con algún tipo de condición neurológica especial. O sea, que eso se puede detectar antes del nacimiento. ¿Cómo funciona? Hay algunas condiciones que son genéticas, que sí se pueden detectar desde la gestación, pero esas son específicas, con pruebas que se detectan para determinar si el bebé viene con síndrome de Down y con otras alteraciones a nivel de genes. Sí, pero, bueno, eso plantea un problema ético, un problema ético bien grande, pero bueno. Sí, pero ¿cómo es un problema ético? Tú que eres defensora de las tres causales, ¿cómo es un problema ético? No, no entiendo. Te voy a preguntar a ti ahora. Bueno, no, no, o sea, ¿cuál es la reacción de una madre y un padre de aceptar o no aceptar a ese producto, como dicen los médicos, que viene o interrumpir el embarazo? Pero la otra pregunta sería, ¿cuándo se hacen ese tipo de pruebas? Durante el embarazo, o sea, hay diferentes pruebas. ¿Al inicio del embarazo es que se hacen las pruebas? A partir, creo que de las 20, no tengo mucho conocimiento específico porque no soy médico, pero cerca de las 20 semanas. Sí, creo que a partir de las 20, 22 semanas, sí, 22 semanas. Yo lo digo porque me tocó conversar sobre ese tema, me llama la atención porque en mi época no... Mucha gente lo hace. Yo no lo hice en mi embarazo reciente ni tampoco en el primer embarazo, pero mucha gente lo hace y qué bueno que existe esa combinación de la tecnología porque así los padres se van preparando para enfrentar cualquier situación que no ha de ser fácil. Pero ya una vez nacido el bebé, que es casi siempre cuando el papá o la mamá se da cuenta de que tiene una condición especial, ya sea por observación o un diagnóstico muy a tiempo. ¿Cuáles son esas señales, Gloria, que uno puede ver en casa? Tenemos que tener muy en cuenta que eso sí, desde que el bebé nace, cualquier bebé, sin importar la condición, hay que hacerle un test que se llama APGAR, que se supone, se debería de pasar inmediatamente el bebé nace al minuto de nacido y repetírselo a los cinco minutos. Muchas veces se hace, pero las familias tienen el desconocimiento y muchas veces ni saben de cuando ingresan, por ejemplo, al centro, que le pedimos esos resultados. No saben de lo que le estamos hablando. Esa prueba lo que mide es la frecuencia cardíaca, la respiración, el aspecto que tiene el bebé, o sea, el color, el tono muscular y la frecuencia cardíaca. Pero, perdón, ¿eso no es un estudio que se hace desde que el bebé nace? O sea, que está en el protocolo. En el protocolo, desde el minuto de nacido y a los cinco minutos de nacido. Entonces, eso nos va a dar información de cómo va a ser el desarrollo posteriormente. Eso es como el tamizaje, que tanto se habla. Ajá, porque un bebé que tuvo sufrimiento fetal, que tuvo temas con respiración, me va a tener en lo adelante, entonces, temas en su desarrollo. Entonces, es súper importante ver cómo esos resultados y partir de ahí. Si no se hizo eso y tenemos el bebé en casa, ¿cuáles son esas señales que pueden alertar a uno de que no está dentro del rango de lo regular? Por ejemplo, en las principales habilidades motoras, que tenemos que tener muy en cuenta, que el bebé tuvo el control cefálico, que luego se sentó, que luego gateó, que luego empezó a caminar. O sea, si se me vuela uno de esos pasos, ahí hay un tema. Ya cuando están un poquito más grandes, que nos damos cuenta de muchas cosas, por ejemplo, el contacto visual, si responde a su nombre, si camina en puntillas, si tiene intolerancia a texturas, todos esos son señales de alarma. ¿Caminar en puntillas? ¿A qué nos referimos con eso de caminar en puntillas? En la puntita de los pies. Sí, lo sé, pero ¿qué implica eso? ¿Qué implica eso? Pudiera ser un signo de alarma para autismo, no necesariamente siempre, pero pudiera llamarnos la atención y seguir investigando, hacer pruebas, evaluaciones. Obviamente, por uno o dos señales de estas que el bebé tenga, no significa que ya automáticamente yo lo voy a diagnosticar, porque puede ser también un tema en su desarrollo motor. No siempre todo es autismo, pero sí hay que tener en cuenta todas esas señales de alarma que el bebé, el niño, en su crecimiento nos va dando. Gloria Molina, bueno, no siempre tengo entendido que el autismo hay diferentes rangos, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo, qué hace diferente a un niño en el aula? Olvidémonos ya de ese bebé, ya ese bebé creció, porque como hay diferentes rangos de autismo, ¿cómo se puede denotar la diferencia con otros compañeritos en el aula, ya cuando están en la escuela? Puede que le cueste mantenerse sentado, mantenerse enfocado en una actividad, con el mismo tema que les mencionaba, sensorial, no solamente de textura, sino hasta de postura, que le cueste, incluso hasta hay niños que le cuesta que le corten las uñas, porque eso hay un trasfondo que muchas veces no entendemos, pero tiene que ver con toda la integración sensorial. O sea, son miles de aspectos que tenemos que tener en cuenta, pero les mencioné como que lo que más podemos visualizar. Obviamente, ante cualquier duda, yo siempre recomiendo ir a donde un especialista. Gloria, no sé si es una percepción, pero da la impresión como de que el trastorno autista afecta más a varones que a hembras. Hay estadísticas donde se arroja que hay un porcentaje un poquito mayor. De los varones. Porque se transmite genéticamente de varón a varón. Es que no se sabe, todavía está en estudio. O sea, no se ha determinado si es un factor genético, si es, o sea, todavía eso está muy ambiguo. Bueno, y hay otras, hay discapacidades también, que no son evidentes al niño nacer. Me pasó a mí con mi hija y su discapacidad auditiva, pero hay niños que tienen discapacidad visual y los papás todavía no se han dado cuenta. Hay alertas, alarmas que puede uno... Esa cosa, Rosa, que muchas veces nos volamos el principio. O sea, tenemos que, desde que un bebé nace, el médico que recibe debería de estar evaluando eso. Y muchas veces por desconocimiento la familia no lo pide, pero por eso tiene una visita mensual de chequeo, de que todo vaya bien durante el primer año. Entonces, yo tengo que darme cuenta, si el bebé no me responde, símbolos sonoros, por ejemplo, en el caso de la sordera, ya es una señal grave de alarma, igual con la visión. Entonces, eso se posterga, se deja para después. Y muchas veces, cuando esto se da por enterado, ya pasó mucho tiempo, que es un tiempo valioso y precioso, porque recordemos que la primera infancia es donde hay mayor plasticidad neuronal. O sea, es una etapa crítica del desarrollo, sobre todo los primeros tres años de vida. Que es cuando el cerebro coge su forma. Exactamente. Entonces, es muy importante cualquier intervención que se vaya a hacer, hacerla lo más temprano posible. Gracias a Gloria Molina de Conecta por estar con nosotros en la pizarra en el día de hoy. En pantalla, los contactos para que ustedes puedan sugerir tema aquí en El Despertador, pero además también puedan buscar información sobre este tópico tratado en el día de hoy y también si tienen interés de llevar a sus infantes al Centro Conecta.